Hola y bienvenidos a Ciudad Frito, hoy les voy a hablar acerca de un problema que pasa en Manicami como vieron en el título ya, ojalá, les voy a enseñar el problema bueno, el problema se trata de cuando quiero poner un video a ver, voy a escoger un video cualquiera bueno, con el que tuve el problema y como ven, se ve así distorsionado para arreglar este problema está simplemente en hacer unos cambios al video a ver, hasta que les explique, les diré que pueden suscribirse al canal, ya que traigo de todo tipo y estoy volviendo también con este tutorial que me pasó y bueno, como no vi el video, un video en Youtube que arregle este problema, pues yo lo descubrí por mí por yo solo, o sea, no sé cómo decirlo, pero bueno, el problema está en esto como vemos aquí, cuando entramos a propiedades del video del problema vamos a detalles y como podemos ver está a 360, que es una calidad baja y entonces, para que el video no salga distorsionado tiene que ser una calidad alta y como podemos hacer eso pues, bueno, miren el video voy a meter el mismo video, pero ya arreglado o sea, ya este video está en 700 es el mismo video y un momento lo pausamos pero es el mismo video como pueden ver solo que este está distorsionado vamos a ver y mira, es el mismo solo que este ya lo subí de calidad como pueden ver es el mismo video pero está a 720 y como el problema es el que el video está en baja calidad y si lo subes en alta calidad entonces el video saldrá así ya no saldrá distorsionado y ¿cómo poder hacer esto? pues pueden hacerlo digamos, buscar un editor que pueda subir la calidad del video o si no, descargar un video en alta calidad pues, este lo descargué en baja calidad que lo descargué bueno, cuando se hizo un meme entonces, pues, por esa razón está en esa calidad así que con mi video editor o sea, con el que utilizo que no es el mejor pero es el que me sirve es VideoPad y con ese pude este, editarlo y pude subirle de calidad y fue pues, me funcionó y bueno, en cualquier editor igual puede funcionar así que, bueno sería la solución al problema que no vi en YouTube así que ojalá les haya servido y les va a servir porque es la solución ¿qué estoy diciendo? pero bueno recuerden darle like y suscribirse ya que traeré todo tipo de videos y también puede que traiga trolleos en Zoom ya que arreglé este problema que me estaba molestando mucho así que eso es todo nos vemos en la próxima adiós